y como son youtube que estamos en un nuevo vídeo más para canalistas con lo que sea nueva información acerca de terreno 1.3 para android y hay por supuesto nueva información principalmente acerca de multiplayer y lo que son nuevas imágenes de la posibilidad de cómo se va a ver cómo se van los controles exactamente en ellos y en antes realmente te estoy grabando la pantalla para que vayan yo como ver las noticias y es simplemente a ustedes se pueden ir aquí en la página oficial de terreno disco y obviamente eligen no sé que ustedes quieran yo siempre de preferencia dijo el 1 verdad como tipo un puesto y aquí está la información ahorita en lo que voy a empezar el trabajo para que vean lo que les quiero mencionar que hay muchas cosas buenas y muy 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 cosas buenas porque la arma sopan y ya que está bien esto es un multiplayer un buen poco para el multiplayer dice mientras otra vez y dice o miren móvil multiplares o vos lo que está jugando con juegos un supongo que es otro usuario aparte verdad otro usuario aparte aquí tenemos algo que sea multiplayer realmente la imagen no se ve bien porque bueno soy una imagen con calidad de de horas y que hd una imagen subida así pues por screenshot que los oponen yo verdad aquí tenemos un multiplayer si me no recuerdo al control ver un jugador que es este el de aquí amarillito el de la espada que está arriba de las estrellas 2 el que está abajo de la de la abeja son 3 y el que está acá por el duende son 4 hasta ahorita y veo 4 jugadores jugando en lo que sería en el evento de las duendes en la invasión de duendes verdad veo las monturas veo los ajustes volver el látigo de line o el gancho de la en este caso y aquí a lo más lo que me llama la atención es que acá abajo dice cliente lo claro en este caso cliente o limpiar el porcentaje que lleve de completado la globin armio lo que es la armada de los duendes en este caso eso me llama mucha atención porque te ponen lo que el evento que es y el porcentaje que va así que completarse ok en segundas tenemos lo que son las dos diferentes menú en lo que acaba de mencionar los controles que es prácticamente son los mismos en este caso yo no veo que esté jugando nadie es gente quiero suponiendo que está jugando en una tablet porque más que nada las anchuras son muy diferentes y son extensas porque me necesitan cuenta que aquí en los lados o sea que esto está muy ancho en el contrario si nosotros vamos a imagen antigua de ios sonando en este caso las imágenes son más cortas esto simplemente está jugando supongo que un ipad o una tablet pues no sé android quiero suponer yo verdad enseguida dice que dice que el estado así que pues pensando photoshop quiero suponer yo que es como photoshop mi celular que no es exactamente esa información aparte que el pública no es información así que que pues nos interesa verdad lo siguiente que esto obviamente lo voy a lo voy a copiar para que vayan que yo lo traduzco o sea para que vayan que yo ando ahí viendo nada por el estilo ok ahí está y lo puse ruso aquí siempre tengo el idioma ruso por defecto porque luego a veces la gente me habla en ruso y no entiendo nada ok dice bueno eso depende de lo que quiera decir con nuevo técnicamente desde hace 29 minutos o sea que es lo que no se acaba de publicar ok hace 29 minutos fue lo que les dije que la información que les puse ahí que fue lo que se publicó ok vamos a continuar con lo que tiene aquí no nos quedamos donde nos quedamos para que ven que yo sí les voy leyendo las noticias ok a ver esto es importante dice que el mp el multiplayer local en este caso dice que se va a estar probando esta semana this week ok testing this week significa probando esta semana que yo en mente español dice aquí también de que este que espera que ésta sea una mayor ficto y su bien de 100 features como como ítem o algo fuertísimo no recuerdo dices que la última característica importante obstáculo big y sabio no sé exactamente que se reviere a eso hay unas palabras que si me al traducir no se traducen bien y trate dicen una cosa que nada que ver con lo que está diciendo aquí lo que no quiero nada aquí también dice que we are the only of the lobbies mature supongo que es a extraño en hincapié lo que será el evento que les digo o sea la barrita de los eventos que está allá abajo junto con el completado y aquí abajo dice que mamá we are so much less fight no es importante y aquí está otra imagen en la cual obviamente vemos lo que está jugando contra el ojo de cthulhu en este caso en la segunda fase supongo que es el modo normal que el otro año porque el modo experto no suele estar así tan raro supongo que debe ser un modo pues no sé pues el más común es el ojo cotidio normal fin vemos también lo que sería el de éste la rodita que no como se llama exactamente pero es algo de clorofita se me lo recuerdo aquí en este caso si está jugando en hay gente lo que quiero aclararles supongo que en la anterior imagen no mostraba esta barra porque como estaban jugando en eventos no les aparecía en la barra de ellos ok pero éste no son años como tal o sea no es un dispositivo a ellos un celular ok sino que es una tablet una tableta que los juan yo que es una un ipad por estilo verdad porque las dimensiones obviamente son más grandes en este caso y aquí en el otro lado son más extensos que es lo que me quiero referir en las imágenes fin dice aquí es esto muy importante hechos a para que en que si los traduzo miran yo no estoy ahora sí que yo en la mente no sé mucho inglés ok dice a ver ver dice de todos modos sólo compartir el progreso de ahí ya que estaba tranquilo durante todo durante mucho tiempo durante tanto tiempo que y aquí nos menciona a ver a ver dice que el proceso ha sido muy que no sé que no se menciona nada es que es un proceso algo largo que es lo que es que las acaban de mencionar ok esto es algo importante que hoy te lo voy a traer también para que vean que yo mismo estoy trabajando y también todo dice también soy el primer jugador de pc pero disfruto bastante de una versión móvil o sea que lo que prácticamente esto no es muy importante pero lo que fue el primer jugador pero su boca en beta tester el cuadro así que probó pues la pre alfa de lo que sería y te haría pues no hace 1.3 que yo suponía de pese de verdad y por último nos ponen lo que sería esto que dice algo de cerca de r estudios lo cual al traducirlo nos marca de que dice quiero decirle preguntar de rastros sobre el tema de la fuente pero no se supone que la fuente del juego no es diferente yo supongo que la fuente del juego hasta la font en este caso en españa es fuente no sé si font se refiere exactamente a fuente de un fuente de agua o una fuente de letra que yo hago mi suposición que supongo que son de fuentes de letras que hasta donde yo veo te re siempre tiene una fuente de letras o solamente una puede por decir aquí un jugador les hincapié acerca de otra font algo raro eso nunca lo he visto bien un poco un poco raro con eso eso son estas noticias agentes más que nada su multiplayer y acerca de lo que sea nuevos así que detallitos pequeños pero que hacen y que marcan mucho la diferencia y el siguiente es más que si no vemos a la próxima y recuerda deja tu el de tu comentario y próximamente vamos a tener más noticias un nintendo switch versus android en cuanto a la 1.3 d bueno en general verdad lo que es muy confundido en eso y más que gente nos vemos a la próxima y si eres nuevo no bienvenido a terrarianos